que ningún funcionario sancionado puede inscribirse para la adjudicación de un negocio con el Estado por la vía de la contratación directa han conseguido miles de millones pues en este tipo de contratos se hacen con menos cuidado por las normas. ¿Qué tal esto? Desde enero de 2016 hasta el 30 de abril de este año el Estado ha destinado 83.4 billones de pesos para la contratación directa, mínima cuantía y otras formas de contratación directa que en algunos casos es aprovechada por los entes territoriales para entregar contratos sin los requisitos legales. La Contraloría General de la República a través de sus sistemas de información analizó la malla de contratación en el país y encontró que pese a que hay personas sancionadas fiscalmente estas terminan contratando con el Estado. Uno de los casos es el de Ramón Iván Arenas Castillo quien fue encontrado responsable fiscal por un contrato en Buga con su empresa de interventoría y sancionado con una multa de 84 millones de pesos aunque el fallo fue proferido el 6 de diciembre de 2016 después de esta fecha Arenas Castillo obtuvo 14 contratos por un valor de 838 millones de pesos con envías solo el 22 de marzo de 2017 Arenas Castillo se hizo acreedor de 3 contratos por más de 160 millones 49 días después el 10 de mayo de 2017 fue confirmada la sanción y aún así logró otros 10 contratos esta vez por 650 millones de pesos con la misma entidad Otro de los hallazgos tiene que ver con Ana Elvira Carranza Acosta quien fue sancionada por la Contraloría en primera instancia con el pago de 1.253 millones de pesos por la falta de planeación y ejecución del contrato que pretendía optimizar el sistema de acueducto en zona rural del municipio de Barranca de Upía en el Meta Aunque su sanción estaba en primera instancia no tuvo problema en conseguir 13 contratos con diferentes entes territoriales por más de 68 mil millones de pesos La registradora sigue sonando porque los millones en contratación estatal se continúan moviendo incluso con personas inhabilitadas por la Procuraduría Alexander Mena Reina fue inhabilitado por 11 años el 9 de noviembre de 2016 y sin embargo obtuvo más de 83 millones de pesos en contratos con la gobernación del Putumayo y el municipio de Villagarzón después de la sanción Otro caso tiene que ver con Alonso Enrique Cuellodaza concejal de Valledupar destituido e inhabilitado por 12 años el 10 de octubre de 2008 que pudo conseguir contratos por 358 millones de pesos con el municipio de La Paz en el Cesar mientras estaba inhabilitado Solo en estos cuatro casos de sancionados fiscalmente e inhabilitados por la Procuraduría los contratos recibidos del Estado sumaron más de 69 mil millones de pesos